Y en la madrugada se levantó un viento muy fuerte donde voló gasebos y la carpa grande de los artesanos la voló arriba de la vereda. Impresionante fue el desastre que hizo. ¿Perdieron la mayoría de la mercadería? Sí, la gente perdió muchas cosas. No sé si la totalidad, pero perdió casi la totalidad. ¿Muchos de los artesanos no estaban en el lugar? No, no, no. Se habían ido todos y cuando empezó a llover, empezaron a caer la gente que se le avisó que la carpa se había volado y empezaron a caer, a juntar las cosas la gente. En su caso, ¿qué tenía aquí de puesto? Y acá, puesto de comida, todo lo que es puesto de comida, lo voló totalmente hasta una heladera con bebidas adentro, la volteó el viento y rompió todo. ¿Perdió todo? Perdió todo, exactamente. ¿Mesas, sillas? No, mesas, sillas no, porque la habíamos juntado antes de la tormenta, pero lo más perjudicado fueron los gazebos y la carpa institucional que había con las cosas. ¿Había gente? ¿Alguno resultó herido? No, no, ninguno. Gracias a Dios, ninguno. Éramos dos que estábamos de sereno y los dos estábamos cubiertos, así que no pasó nada grave. ¿Y la carpa la removieron? Sí, la carpa la removieron, la carpa institucional la movieron toda, la llevaron y quedaron todas las cosas al aire libre hasta que la gente vino a buscar las cosas. ¿El personal municipal la removió? No, no, la gente de Gajión, de la empresa que había instalado la carpa. Una gran angustia, por supuesto, y desesperación de la gente, ¿no? Sí, sí, impresionante, la gente lloraba porque había perdido todas las cosas, ¿no es cierto? ¿Cuántos artesanos había? No, no sé, solamente no sabía cuántos habría artesanos. ¿Pero varios puestos? Varios puestos, sí, sí, alrededor de 20 puestos había más o menos, o más. ¿Primero un gran viento y también piedras después? Sí, primero el gran viento que hubo, que azotó con todo, después se largó a llover y cayó piedra acá en la zona. ¿Ahora qué queda? ¿Remover? No, juntar todo lo que quedó y limpiar todo el predio, ¿no es cierto? ¿Ya el resto del fin de semana no van a estar? Calculo que no, eso es decisión de la gente, pero pienso que no, porque han perdido la mayoría de las cosas, las perdieron. Calculo que no, 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 no.